Y vengo a darte las gracias, Jesús, y me dejo a adorar a tu Señor. Aunque a mí me pregunte por qué te sigo amando, aunque la gente no entienda que tan fuerte es el trato. ¿Por qué permites esto? Si es que tú nos amas tanto, yo nunca dudo de ti. Porque siempre está sobrando, siento tu misericordia. Y no me importa nada, nada de este mundo. Yo no quiero nada que no sea tuyo, solo quiero verte y poder mirarte. Y entre tus sonrisas quiero despertarme. Y en cada mañana poder estar contigo y darte las gracias porque eres mi amigo. Yo no quiero nada, solo quedará la cruz y cuando todo acabe, solo quedará Jesús. Tan solo quedará la cruz y cuando todo acabe, solo quedará Jesús. Tan solo quedará la cruz, tan solo quedará tú, y tú, y tú, y tú. Y yo te miro aquí, y yo te miro aquí, mi futuro está en ti, mi voluntad la entrego aquí. Levanta, levántate, con que tu espada vamos a luchar que en la batalla hay que pelear, que Cristo pronto volverá a buscarnos, y allí volaremos, y allí volaremos, con nuestro ser querido, que se ha marciado primero, y no vamos para el cielo, y allí volaremos, con nuestro ser querido, que se ha marciado primero, ya la velé, ya la velé, nos ha dado la vida, nos ha dado el ser, ya la velé, ya la velé, que te ha dado la vida, ya la velé, ya la velé, que se ha dado el ser. No hay nadie como el Dios de Israel, tu nombre es Elohim, Adonai santo es. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.